Habitantes de la tenencia diario de Rayón de Zamora, Michoacán, fueron beneficiados con la entrega de 10.000 focos ahorradores por parte del programa Ahórrate una Luz del fideicomiso para el ahorro de energía eléctrica, con el cual se pretende ayudar a la economía familiar. Durante la entrega se mencionó el interés de llevar el mayor número de beneficios a los zamorranos, sobre todo a los sectores más vulnerables. Cada familia recibirá cinco focos ahorradores, lo que se traducirá en menor consumo de energía eléctrica y por consecuencia, su recibo de luz llegará con una cuota más baja de lo que normalmente pagan por ese servicio, lo que representa una ayuda importante en la economía de los hogares. La labor de gestión del ayuntamiento será una constante ante las distintas dependencias e instituciones con la intención de llevar mejoras y beneficios a los ciudadanos, como fue el caso del fideicomiso para el ahorro de energía eléctrica que favoreció a la localidad de Ario de Rayón. Osvaldo Saldaña Sevilla, responsable del programa Ahórrate una luz, dijo que las bondades del esquema son considerables porque se entregan focos ahorradores que consumen menos energía y tienen una vida útil diez veces más que los focos tradicionales. Cabe mencionar que las autoridades de Ario de Rayón agradecieron el apoyo de las autoridades municipales y del fideicomiso para el ahorro de energía eléctrica por llevar un beneficio considerable a la comunidad.